Frente a la metafísica y muestra la dominación de la lógica frente a las pequeñas diferencias. Su necesaria superación para la orientación de la verdad es un comienzo matinal, en lo que después serán directrices. Hablar de la nada es una contradicción lógica. La nada se refiere a algo, mide al ser. Es el comienzo del ser, el principio del lenguaje, declinando a la lógica, llevando el destino de Occidente hacia una figura más original, bajo una unidad primera. Las cuales son ellas mismas, pero tanto más que las son más, así, tú son. Malgrés esta única manera de tourbilloner, las étonos no entendemos, que no se refiere a la metafísica y se refiere a la metafísica y se refiere a la metafísica. Los fondamentales de la poesía no concernen mucho la ley sobre mi inteligencia. Pues familiares para ti no son todos los vivientes, entonces no te nutre para el servicio la parca misma, tal anda solamente sin defensa por la vida adelante, sin cuidado. Que todo lo que al lugar sea bendito para ti, vuelto hacia la alegría, tente. ¿Qué podría aún herirte mi corazón? ¿Qué sobrevenir allá donde sabes andar? Así como dulcemente a la orilla, o bien emplateada ruidosa, no muy lejos ola, o bien sobre silenciosas honduras del agua, el ligero nadador transcurre. Atreverse. Romper las ataduras de los miedos que nos atan a la tierra. El bosque es un cañón. El bosque es un cañón de árboles. Una cabeza llena de pasión estallando de creatividad. Una cabeza llena de pasión estallando de creatividad. Quien más. Fuerte. 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 alfiler cruz que divide Latinoamérica tu boca abierta tu boca abierta el árbol de la vida el árbol de la vida 3 mares solo hay una isla entre 3 mares dígalo pues solo hay una isla entre 3 mares vamos, que falta a usted muéstreselo a los demás madre 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 de mujer Déjate llevar por las olas del mar. Continente transformado, cruz del sur. ¿Qué es eso? Una persona que no quiere ver. Una persona que no quiere ver. Paz y libertad. Fuerte. Paz y libertad. Paz y libertad. ¿Ese ya la leyeron? ¿Allá falta alguna? Diga. Los monstruos de la profundidad. Fuerte, fuerte. Los monstruos de la profundidad. Los monstruos de la profundidad. Ríos y caminos de la vida que son infinitos. Ríos y caminos de la vida que son infinitos. Los monstruos de la profundidad. ¿Qué falta? ¿Otra? A ver. ¿Qué falta? ¿Otra? A ver. Algo desmodeando. Así como que de construcción. Algo, dígalos, tal cual. Demoliendo, construcción. ¿Ajá. ¿Cómo? Fuerte. Algo de construcción. ¿Algo de construcción? Tal cual. Muros. Muros. Algo de construcción, muros. Este es el bañil. ¿Sí? ¿Qué? Diga. Agua cautiva. ¿Cuál? Agua cautiva. ¿Qué cautivas? Agua cautiva. Aguas cautiva. O aguas sola. Aguas cautiva. ¿Ya sí? ¿Sembrando la tierra? ¿Qué hizo? ¿Sembrando la tierra? Lucas. ¿Sembrando la tierra? ¿Sembrando la tierra? ¿Qué falta? ¿Ya leímos todas? ¿Sí, sí? ¿Sí? ¿Esa falta? Sí, espérame. Es que me la acaban de dar. ¿Se la dieron? Apenas se la dieron. Estoy viendo. Yo el jugo la de mí. El resplandor de las semillas. El resplandor de las semillas. El resplandor de las semillas. ¿Falta alguien? ¿Alguien se arrancó? ¿Se escondió? Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a pasar a comer y hacer un brindis y después yo voy a leer, voy a terminar de armar el poema. Bueno, el poema se llama, tiene un título y se llama entonces, se llama A una salamandra. Así se llama, bueno, estaba el título claro, ¿no? A una salamandra. Bajo el llanto intenso que inunda y hasta los ríos y los mares atreverse hacia romper las las ataduras de los miedos que nos atan a la tierra, el bosque es un cañón, es una cabeza llena, estallando de creatividad el desmoronamiento y el superficial alfiler cruz que contradivide. Entonces, Latinoamérica, tu boca abierta, tu árbol de la vida, pues solo hay una isla entre tus mares, madre. Y tú, hija, déjate llevar por las olas del mar durante un continente transformado en cruz que allí no cabe una persona que no quiere ver la paz y la libertad de los monstruos, de la profundidad de los ríos para los caminos de la vida que sí son infinitos en algo de la construcción. Oh, muros y tus aguas cautivas, cuando sembrando la tierra en un resplandor, entonces allí las semillas del universo. En otra parte, me interesa utilizar la voz también, pero no solo como un elemento que se utiliza para producir sonidos y ser puesto en un primer plano, sino enfocarme en la voz, los sonidos internos de quienes están presenciando la obra. Ahora, pensar en todos estos sonidos que realizamos, pero muchas veces hablamos de ellos. El sonido cuando masticamos la fuerza de una respiración, el sonido de la escritura, la distorsión del tiempo. Me encantaría poder mostrarte fotos y escuchar tus comentarios, pero estás muerta o te mataron. Me encantaría poder mostrarte fotos y escuchar tus comentarios. Me encantaría poder mostrarte fotos. Me encantaría poder mostrarte fotos y escuchar tu cosas. Me encantaría poder mostrarte fotos y escuchar tus comentarios. El sonido en él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La parte humana es la parte más importante que nosotros podemos aportarle a una persona. No importa si una persona dirige una empresa, hace un diseño, sirve café, construye un edificio, hace arte. Al final de cuentas todos somos humanos. Y todos como humanos tenemos el derecho a vivir en paz y a vivir bien, a tener comida todos los días, a tener un lugar donde rechecarnos. Desgraciadamente las estructuras sociales no nos lo permiten porque se acostumbra que las personas pobres no podemos convivir con las personas de mucho dinero. Se acostumbra que las personas de mucho dinero suelen pensarse que son mejores que nosotros, los pobres. Y sin embargo hay una cosa que a todos nos une, que es el ritmo del corazón. Ahora, hay corazones que vibran más rápido, corazones que laten más lento, corazones que simplemente dejan de latir y nos dejan una memoria. Sin embargo, este latir del corazón es lo que a nosotros nos une a todos como personas. No nos damos cuenta que somos uno solo, no nos damos cuenta que somos una sola entidad, un solo ser, una sola persona, simplemente viviendo experiencias diferentes. La idea de esta canción, o la idea de este tambor, la idea de que yo esté aquí pegándole, es precisamente que todos seamos capaces de entender que todos somos iguales, que aquí no hay nadie mejor que nadie, no hay nadie mejor que nadie, somos personas, somos personas. Y no te pido nada de cambio, lo único que te pido es que hagas algo para alguien más que lo necesite. Dar es muy fácil, es más fácil que recibir, porque recibir implica un compromiso. Si alguien te da, te sientes obligado a dar. Si vas a dar algo, es alguien que lo necesite. Aprendamos a vivir, escuchando los latidos de las demás personas, para que podamos ser mejores. No nos va a hacer mejores lo que tenemos, no nos va a hacer mejores lo que damos, nos hace mejor lo que hacemos. Y si tú haces las cosas con pasión, con ganas, con buena intención, el universo te lo va a confesar. Otra vez la mano en el corazón, por favor. Eso que escucha es nuestro corazón. Hoy México vive problemas muy difíciles. Tenemos gente pobre matando a otra gente pobre. Tenemos gente con hambre peleando contra gente con hambre, por el interés de unos cuantos, unos cuantos que ni siquiera conocen lo que es el hambre, que no conocen la pobreza, que no conocen la unión. Nosotros somos humanos. Somos humanos y venimos aquí a dejar una experiencia así como a vivirla. Vamos a hacer una cosa. Les pido que me acompañen con sus palmas. Vamos a hacer un ejercicio de unión. Vamos. Bueno. Vamos. Esta fuerza representa un grupo de personas vivas. Nosotros estamos vivos, no estamos muertos. Nosotros estamos lo que les gusta, dimos lo que queremos. Si vamos a hacer algo por nuestro país, que sea algo que venga de tu razón, no podemos hacer acciones huecas, no podemos estar haciendo las cosas que nos las piden, tenemos que hacerlas Ok, vamos un rato Este es nuestro sonido, somos un solo corazón Gracias 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 Escribo una puerta para tocarla, no escribo alguien para abrirla, me quedo afuera Ahora, escribo una ventana y la dejo abierta, sus cortinas vuelan leves con el viento, por ahí entro a deletrear una luz tenue, apenas veo, camino despacio, comienzo por borrar el acento de obstáculo, para no tropezar borro la palabra completa, mi pensamiento es un timer, le bajo, le bajo más, cuando ya se está por apagar, escribo cama, escribo sueño, su rayo, subrayo hasta quedar dormido, su voz, tan solo su respiración, su voz, tan solo su respiración, su vibración, espacio sonido, espacio sonido, espacio sonido, el silencio se mide a partir del ruido que ya no está, comienza el viaje, comienza el silencio, comienza el silencio, comienza el esperanza de haber, Empieza el viaje de silencio, el de vuelta a casa en vuelo nocturno, la pronta llegada, algo se detuvo, abrimos la mano y el rastro resbaló para perderse, ahora vas flotando adentro de algo que flota, eres el avión, nuestro cerebro pesa la mayor parte del tiempo charlando consigo mismo, el azul en el pecho del colibrí de esta tarde, el fuego del encendedor, el último fuego, como si el último renglón terminara a la altura del primero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 concluimos acto errante gracias natalí que algo quieras hablar y gracias a Jaime Reyes que vino desde la próxima semana inauguramos de nuevo pero ya un poco más avanzado a todos los que participaron y a los que nos visitaron